Compré mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Lagoseles Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros de tu Virgen A mucha gente Que ha curado Música De diferentes lugares Viene gente a pendejar El día de la Candelaria Música No se puede ni pasar Música A mirarse Virgencita Música Música Siempre ilumines mi tela Música Para caminar tranquilo Música Yo siempre estaré contigo Música Música Andaba yo en la parranda Las horas Las horas se me pasaban Cuando de pronto alguien grita Y un compas se aceleraba Andaba bien arreglado Y un perico lo trababa Música 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 Yo me levanté deprisa En la mesa donde estaba Me fui derecho a mi compa A ver como lo ayudaba De pronto saqué otro pase A ver si se controlaba Música Música Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos Música 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 No solo de ese veneno No suceden estas cosas También hay cosas bien lindas Como la chiva famosa Tentación nos causa Tentación nos causa a todos Probar de todas las cosas Música Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos Música Música Me dicen el curandero En la ciudad donde vivo Porque al que amanece malo Si vas conmigo lo alivio Yo siempre tengo el remedio Para curar a mis amigos Música Música En Santa la California Yo tengo mi residencia Música Tengo amistades de sobra Que mi aderera se aprecian Siempre he sido muy humilde Pero eso no me avergüenza Música Soy de puro Michoacán Música Y con orgullo lo digo Música Muy cerquita de ese huello Tengo a mis viejos queridos La raya lleva por nombre El rancho donde nacido Música Todos los que me conocen Saben que soy muy formal Música Música No me gusta pedir fiado Y no es por apantallar Si puedo pago al contado Pa' que no tengan que hablar Música Me gusta tomar coñac Pero eso no es muy seguido Música Me gusta gozar la vida Con todos mis amigos Me gusta escuchar la banda Y con acordeón los corridos Música Quiero mandarle un saludo A mi viejito querido Música Música Enrique lleva por nombre Y Hernández es su apellido De mi se siente orgulloso Por lo derecho que he sido Música Me gusta mucho las hembras Música Como todo Michoacano Música Al que es amigo derecho Yo siempre le doy mi mano Si quieres saber mi nombre Ricardo Hernández me llamo Música 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 Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciéndose Y siendo amigo traigo ganas de cantar Y siendo amigo traigo ganas de cantar Música 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 de fuera Hoy es tarde y mire está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José R. N. a mi nuevo Carvalholla No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi casa Pasas de jueves, viernes, sábado y domingo Acá en Raimundo y José no podían nada ver Acá en la luna es como la hora de la tarde Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Sin tierra y mundo algunos cerró lo que vieran Yo te perdoné, hay que a dos lados yo no hay nada Yo te perdoné, hay que a dos lados yo no hay nada Y hay que a dos lados yo no hay nada Yo te perdoné, hay que a tres lados yo no hay nada Ya nos pusieron el dedo, ahí vienen los federales Y no sé mirar mi compa, con carita de amigables Yo soy como el toro bravo, no me gustan los corrales De la misma forma pienso, vamos poniéndole acción Si me vienen en la cárcel, mejor me voy al panteón Dejen los que se emparejen, se van a dar un quemón Échense un pase mi compa, el último hay que brindar Esta bronca la libramos, lo vamos a celebrar Con los compas de la mafia, un kilo nos va a esperar Se emparejaron los feos, compita hay que saludarles Y hay que matar esta gente, las cantas hay que poncharles Que al cabo cuando las parchen, ya cruzamos por Nogales Ya quedó libre el camino, todos salimos ganando Salvamos la mercancía, ellos siguen respirando Pa' qué dejar tantos muertos, y tanta gente llorando Los chasis con la machaca, un pita, un kilo nos llaman Y claro para bajarlo, hay un cartón de bucanas Mi culiacán tiene hermosa, nos vemos en la semana Y arriba la nota, no se diga que venga Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro bien Dejo que te quiero que te quiero y porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te llamaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que te quiero y que sin ti no vivo más Y te dije que te quiero y porque siempre te deciden Y te dije que te quiero y porque siempre te deciden Amigos de nueva cuenta Justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales Pues no puedo abandonarlos Porque me dan mucha plata Sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero Por su color tan bonito Pero es un poco curioso Porque este no tiene pico Y viene desde Colombia Mi codiciado perico Mis animales son finos Siempre viajan en avión Hasta les dan pasaportes Algunos de migración Pues llevan buena tacada Cuando hago mi operación Sin olvidar a nosotros Que buena lana me dan Mi chivita cariñosa La traigo de Michoacán Y mi gallo de Pelea Y mi gallo de Pelea Vayan a buscarme Vayan a buscarme allá Aquí traigo un celular Y un piper de largo alcance Cuando algo se les sorpresta No duden en reportarse Y digan que animal quieren Y también donde entregarse Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres Primavera Tú llevas en tu ser Pureza de alevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y fiel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy un corraz de amar Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego si recorres Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dios y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy más sano Cuando estoy herido Fue medio admisión Amigo de las barras Mi nave es un timón Una vega sin amarras El otro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Es mi guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy un corraz de amar Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego si recorres Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Y dije Mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo tuve En un tiempo Hoy me acuerdo Y me da Sentimiento Sentimiento Por ese grato amor Tú eres rica Y te llenas De orgullo Yo soy pobre Y girando A los vicios Te lo digo Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo haga ya Y échale compa Que suena esta guitarra Venga Perdido Perdido Tú eres rica Y te llenas De orgullo Yo soy pobre Y yo soy pobre Y girando A los vicios Pero digo Y en mi juicio 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 Porque me aventé Unos legos Hoy tengo la boca amarga Me divirtió Me divirtió Lo bonito Con todita La plebada Los gallos Los gallos Nunca Nunca tories Las abejas Si no cortas El paral Como lo dicen Por ahí Y es mejor Que me lo creas Y es mejor que me lo creas Los toros Se ven de lejos Porque de cerca Te cuerdas Nunca hay que sacar La lengua Si no tienes De que hablar El veneno Es ponzoñoso No te vayas A hiervar Adiós Toda la plebada Yo me voy a retirar Pollitas Cuiden los gallos O se vayan A pelear Y eso va Para toda la raza Julio San Zingaloa ¡Sí, señor! Qué bonito Está la tarde No hace frío Ni hace calor Qué bonito Es ir a pasearme Con la dueña De mi amor Cada que la voy a ver Es más grande Es más grande Su pena Por culpa de mis quereres La empiezan Tanta regañar Si ella pura Es mi chatita Ni te ves A la tristeza Lo yo que nos queremos Es lo que nos interesa Le dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque un día Porque un día Te vas conmigo Y se van a quedar Llorando Ya te tengo Tu casita Acerca de la milpa Grande También tengo Una lluntita Que es herencia De mi padre Qué bonita Es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima Que no me quieran Ninguno De sus hermanos Señores Yo soy Rolando Y Mote Es mi apelativo Del cerro Vengo bajando A visitar Los amigos Juana Me anda Acompañando Por toditos Los caminos Juana Nació Allí en el cerro Yo le conseguí Papeles Por eso Con ella cruzó Seguido Por los retenes Por Juárez Es más seguro Pero hay que soltar Los verdes Es muy escandalosa Hace volar al gobierno También la migra La quiere Ya le andé echando Los perros Por eso es que A mi Juanita La escondo Allá entre los cerros Y ahí le va a compasar Y que se oiga Es estereo Cochita Como quiero Esa Juanita Por ella Yo doy la vida Dure mucho En conquistarla A verla Yo siempre La cuide Desde chiquita De los machos De enseguida Juanita Juanita Con paz Estoy despidiendo Ya se me abrió El apetito Eso me pasa Seguido Cuando ella Le doy besitos Me voy esquivando Abriones Me siento ser pa' cariño Me voy esquivando para los paredes. Porque tú sabes que yo soy de ti, eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo creer. Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte. Porque en tus ojos vivo para siempre y en tus labios está mi querer. Y se arrendía el destino que ausenta de mi cariño y mi corazón. Paciencia y tiempo me sobra para esperarte a que te vuelvas mi adoración. Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte. Porque en tus ojos vivo para siempre y en tus labios está mi querer. Un compá le dice al otro, ya casi nos amanece. Ya nos va yo el comprador, hay que ocultar los hostales. Clavemos muy bien la carga y mañana a ver que sale. En la mesa martireña, cerquita del cerro bola, una pista clandestina escondida entre la sierra. Ahí llegaron a comprar los cargamentos de hierba. Aquellos compás vendieron a buen precio el cargamento y los dos se retiraron. Se veían muy contentos y se fueron a tomar a la cantina del pueblo. Les cayó la federal para atrapar a los compás. Y al momento de parar, botaban las casquilleras. Se acaban a la partida y se pelan pa' la tierra. Los compás siguen sembrando y levantando cosechas. Todavía siguen bajando al pueblito, a la cantina. Toda la gente lo quiere porque son madera fina. Yo lo voy a contar nunca paso de estas cosas. ¿Vностью colores? Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Vas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Y te juro que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Vas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quiero es porque siempre te deciden Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer De varias partes del mundo Mucha gente es ganadera La crianza de animalitos Han hecho rico a cualquiera La chiva y el periquito Para el gallo preparan la tierra Esos tres animalitos Se quieren como a la vida El famoso periquito El gallo giro y la chiva Pero cuanto es más valioso Me refiero al león Que los cuida La cría de estos animales Rápido sigue en aumento Este zoológico es grande Sus dueños viven contentos Un león es quien los vigila Es el cuarto animal siempre atento El mundo tiene de todo Y nada debe asustarte Pero al gran reír en la selva Nunca debes armarte Porque a sus tres compañeros De seguro que va a presentarte Que león que cuida el negocio Nada le falta en la vida Mas si la suerte le cambia Ya sabrá lo que le tira Preso en su jaula de acero Como el gallo El perico y la chiva Lo que se le va a presentar Como si la suerte le marca Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tududepé José María se dispuso un mochila a ir a su casa Ricardo saca a tu treinta porque conmigo te mandas Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventana Y que se saca a tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a Saloma Tendieron sus carabinas y oyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Voy a cantar un corrido destruyendo con esmero De Alejandrino y Roberto y Nacho su compañero Un pelotón de soldados y un teniente traicionero Salieron del zapatero con un guagua y abastita Nadie sabía que la muerte de ellos andaba cerquita Los tres estaban comiendo al pie de una verde falda Cuando llegaron los guachos tirándoles a mansalva Mataron a Alejandrino con un balazo en la espalda Proberto como un buen cañón su pistola mano teó Te rió como una fiera por entre el pastor rodó Disparando su pistola, al teniente le pegó Bonita super comando, la que Roberto traía Fue la primera vez, que le salvaba la vida La besaba con cariño, cuando el teniente caía Al ver caer al teniente, los guachos y a por dinarón La de Ana, yo y Roberto, que nunca se acobardaron Y en la lluvia de balas, de la muerte se escaparon Roberto muy mal herido, al despuntar nuevo día Pasando por huisquelites, al zapatero volvía Relando celeste nuevo, a los de caballerina Llegó su hermano mayor, de los Estados Unidos Para ayudar a Roberto, al saber lo sucedido Desde entonces no se han visto, de ellos nada se han sabido Voy a cantar un corrido, alto del público entero De un valiente que de enero, en mi estado de guerrero Que ririó su valentía, hace contra del gobierno Sería las 10 de la noche, él salió de Juchitán Me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar Y también al comandante, que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando su vida Y tras el par y comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme, nunca estará desvelando Arreglate 22, porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi calor, de mi pistola saber Y el comandante habló, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde Contestó en Empezio López, no le brindó ni a mi padre Se metieron las pistolas, sin dejarse el corazón Y en Empezio lo abrazó, con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios deje la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, donde está la 22 El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya le senté este corrido, de un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita, a un guayo de cosas grandes Tener éxito no es el dinero, no se puede medir de esa forma Hay quien piensa que ganar centavos, y teniendo amigotes te sobran No mi amigo eso no es ningún triunfo, no te alabes con tu misma sombra Te lo digo yo por experiencia, paso a paso he llegado muy lejos Con los años que tengo de vida, puedo darte tal vez un consejo Que has ganado por ir tan deprisa Vale más que te veas al espejo Hay quien dice que el dinero cambia, las personas en un cien por ciento Yo si que hoy estoy muy de acuerdo, que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida, es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida, saborear toda tu buena suerte Hay quien dice que el dinero cambia, las personas en un cien por ciento Yo si que hoy estoy muy de acuerdo, que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida, es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida, saborear toda tu buena suerte Con un trago de bucanas, gustoso quiero brindar Por dos carritos muy finos, que no han podido agarrar Uno es gallo, cinaloense, y el otro es de Michoacán El mismo oficio ellos tienen, fue como se conocieron No les asusta ser pobres, pero les gusta el dinero Y para poder ganarlo, se saben rifar el pueblo Dos kilos de la más fina, un día temprano salieron Del estado de Jalisco, rumbo a Tijuana se fueron Y en la tronca arreglada, trescientos kilos metieron Y en las tres de la tarde, un reten los esperaba ¿Dónde cae el periquito? Aquellos leos preguntaban Ni que fueran dos piratas, los dos gallos contestaban Preguntar de dónde son, el que parecía teniente Yo soy duro y yo arcano, y mi compa es sinaloense Y si quieres arrestarnos, se me hace poca tu gente Fue tan grande la sorpresa, para aquellos del gobierno En fracciones de segundos, se oye el rugir de los cuernos Y al reten de federales, lo mandaron al infierno Porque en este federales, ya están bien recomendados Porque las pruebas ya vieron, estos dos bellos estados Y a los gallos que allí nacen, hay que tenerles cuidado Ingeniero Me escuché con atención, todos los que están presentes Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los topó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban Era Rosendo Ramírez Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Serían unos calentados Se agarraron a palazos Se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Hoy juntitos sobre el puente Rosendo después de cia Con dolor y sentimiento Con dolor y sentimiento Ya mataron A Patricio Esto es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Con ganas de emparejar Con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien resguardado Una enfermera fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Cuando ochento Estaba bueno Era un hombre de valor Quiero hablar Es año herido Aprovechan la ocasión No hay que vivir Convencidos Que el más amigo Es traidor Ya con esta me despido Me despido Para siempre Adiós todos mis amigos Que les ponga yo valiente Se van a acordar de mí Cuando pasen por el puente Las flores de tu florero Son como tu desbonita Pero que bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Primero compre el florero Y después lo llené De flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas Flores rojas Te traigo Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Es mío Corazón dime Es mío Todo lo hermoso Que tienes Corazón dime Corazón minha Déc removes ¡Gracias! ¡Gracias!